La Policía Nacional prohíbe la marcha convocada por la Unidad Azul y Blanco para mañana sábado, que saldría desde la Rotonda de la Centroamérica al Monumento Alexis Arguello sobre la carretera Masaya. La institución aduce que la UNAV no posee personería jurídica. El gobierno excarcela 50 reos políticos cambiándolos a régimen de convivencia familiar. La liberación fue hecha en horas de esta madrugada y fueron trasladados hasta sus casas, ubicadas en diversos departamentos del país. El delegado de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, Luis Ángel Rosadía, dice ante el Consejo Permanente de esa organización que en la mesa del diálogo nacional, el gobierno y la alianza cívica no han avanzado nada en temas de justicia y democracia. El gobierno pretende incluir a los partidos políticos tradicionales en la mesa de negociación del diálogo nacional para discutir las reformas electorales en Caracas para mañana sábado, en demanda de energía eléctrica y agua potable, así como parte de la Operación Libertad para hacerle presión al régimen de Nicolás Maduro. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a nuestra edición de viernes 5 de abril. Les acompañamos Daniela Obando Estrella y Aminta Ramírez. Buenas noches. Buenas noches Aminta, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por informarse con Acción 10. Maribel Montenegro tiene la noche libre, damos inicio con nuestras noticias. La Policía Nacional dice que no hay autorización para la marcha convocada para ese sábado por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta institución aduce que la UNAP no posee personería jurídica. María Esther Ordóñez con los detalles. La Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional resolvió este viernes no autorizar movilización oficialistas. La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 54 literalmente. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. La ley 872, ley de la Policía Nacional, en su artículo 7, numeral 1, literal P, establece la facultad policial de otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos, o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas. La autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco carece de personalidad jurídica. En el comunicado, la Policía Nacional asegura que la facultad que otorga la ley 872, en su artículo 7, numeral 1, literal P, y artículo 17, numeral 6, resuelve, único, no autorizar la movilización pública que pretende realizar el día sábado 6 de abril de 2019, la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Azul y Blanco hizo la convocatoria este jueves a una manifestación, cuyo punto de partida se ha establecido en la Rotonda Centroamérica, hasta la estatua de Alexis Arguello. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Ministerio de Gobernación excarcela a 50 reos políticos más, aunque en la lista que dieron a conocer no figura el nombre de ninguno de los principales líderes e íconos de las protestas antigubernamentales. Néstor Borges nos informa. Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobernación dio a conocer la excepción de diferentes departamentos, entre ellos el joven de Chichigalpa, Gerson Suazo, de 24 años, a quien se le cambió su régimen carcelario y fue llevado a su casa de habitación por trabajadores del sistema penitenciario. Suazo fue detenido el pasado 27 de octubre por participar en una manifestación donde pretendían tirar globos azules y blancos. En la Concepción Masaya, el manifestante Feder Antonio Dávila Gaitán fue recibido entre lágrimas, abrazos y pancartas por sus familiares. Dávila fue detenido por haber participado en la manifestación en contra del actual gobierno. Por su parte, la abogada Yonarki Martínez, de los 50 excarcelados, siete están bajo su defensa. Son siete, a los cuales representaba, entre ellas, tres mujeres que fueron liberadas de Lepín y cuatro varones, dos de Managua y dos de departamentales. Cabe destacar que en el caso de las mujeres ninguna estaba siendo acusada. Tenían más de dos meses de estar escondidas en un cuarto de conyugal en el sistema penitenciario de mujeres. Y, bueno, gracias a Dios fueron dejadas en liberaciones, sin decirle el estado actual. Y lo que sabemos es lo que está en la página del Ministerio de Gobernación, la lista que dice que es convivencia familiar. Entonces, mientras no haya una anulación, absolución de cada uno de ellos, pues ellos están predispuestos a cualquier captura en cualquier momento. Acción 10, Néstor Borges. Miembros de la mesa de negociación continúan dando seguimiento al proceso de liberación de presos políticos, asumido en los acuerdos para la liberación de las personas detenidas por razones políticas. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguran que hay inconsistencias en el número de presos políticos que aparecen en la lista cotejada por la Cruz Roja Internacional. Dichas inconsistencias fueron planteadas por la Alianza Cívica a los miembros de la Delegación de Gobierno. También estamos depurando la lista de las personas que no aparecen como detenidas, que son de interés para la Alianza determinar su situación real. Aún resta conocer el paradero de al menos 290 personas que no aparecen en las listas y que el gobierno niega su detención. Esto está ahorita ya en proceso de compartirlo con las diferentes asociaciones de familiares de presos políticos, los diferentes departamentos, para que vayan recabando documentos, pruebas de cuándo fueron capturados o si tuvieron información de en qué centro de detención están o estuvieron. En este contexto, el gobierno tomó de manera unilateral la decisión de liberar a 50 presos políticos para demostrar su intención de cumplir con los acuerdos firmados el 29 de marzo. Que el día de hoy, a la fecha, suman ya 200 las personas que el GRUN, por voluntad y compromisos propios, ha encarcelado, escarcelado y están en régimen de convivencia familiar. Sin embargo, esta excarcelación no es suficiente para negociar temas de justicia y democratización, negociaciones suspendidas desde el pasado 3 de abril. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, dice ante el Consejo Permanente de esa organización que en la mesa del diálogo nacional, el gobierno y la Alianza Cívica no ha avanzado nada en temas de justicia y democracia. María Ester Ordóñez nos continúa informando. Este viernes, la Organización de Estados Americanos llevó a cabo una sesión extraordinaria para tratar el tema de la situación en Nicaragua. Se contó con la participación vía Sky del enviado especial de la Secretaría General, Luis Ángel Rosadilla, quien informó del trabajo realizado dentro de la mesa de negociación y también de la libertad de 50 personas este día. Y de hecho, la Rurroja Internacional está trabajando desde hace unos 10 días en el país. Exactamente en el día de ayer nos presentó el cruzamiento de las distintas listas que le han sido presentadas y espera que la mesa de negociación le devuelva aquellos aspectos donde no había compatibilidad en las listas. Sobre el punto de verdad, justicia, reparación y no repetición, se ha discutido en varias jornadas y no se ha podido lograr acuerdo ninguno. También en este tema se ha acordado una pausa, buscar la libertad de los presos comienza a hacerse efectivo a través de ese mecanismo. Estoy seguro que ustedes también conocen que en el día de hoy han sido liberados 50 presos y contribuye también a que este clima se mantenga. El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, dijo que hasta el pasado 18 de marzo, a través de un informe del MECENI, se informó que había 647 personas detenidas. Hernández lamentó que persista un ambiente de violencia en el país. La Comisión incorporó a Nicaragua con base en la configuración de tres causales que ya han sido expuestas ante este Consejo. Primero, el ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho. Segundo, el establecimiento de un Estado de excepcionalidad de facto. Y tercero, la Comisión de violaciones masivas, graves y sistemáticas a los derechos humanos garantizados en el Pacto de San José. Reiteramos la necesidad de contar con un listado completo de las personas detenidas que sea debidamente cotejado y acordado por todas las partes. Queremos señalar en ese sentido que el pasado 18 de marzo, la Comisión hizo entrega a la Secretaría General de la OEA de un listado de 647 personas que permanecían privadas de libertad hasta esa fecha. Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, dijo que las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y miembros de la Alianza Cívica se encuentran en pausa entre un escoge y estira. Agregó que no se ha cumplido con los acuerdos alcanzados a excepción de la participación de la Cruz Roja Internacional. En términos prácticos, las negociaciones están estancadas, están en una etapa bastante cruda, en el sentido de que tanto los acuerdos a los que se lograron llegar primero para una agenda de diálogo que incluía temas de reforma electoral, elecciones adelantadas, así como también cuestiones relacionadas con justicia transicional, no se han avanzado predominantemente. La parte negociadora de la Alianza Cívica propuso seguir discutiendo otros aspectos que están afectadas por las violaciones a los derechos humanos. El experto manifestó que los pasos a seguir es lograr superar el empate doloroso por ambas partes y recalca que debe garantizarse el retorno de aproximadamente 70.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Hay básicamente una especie de lo que se llama el Hurtings Telemate, un empate muy doloroso de parte de las dos partes. Por un lado el gobierno nicaragüense cuenta con el ejercicio de la fuerza, prácticamente el monopolio de la fuerza policial y militar para controlar el país, haciendo uso del Estado legal, particularmente el Código Penal de acusar, de criminalizar la protesta como un acto terrorista. En términos prácticos, este empate realmente tiene que resolverse en el corto plazo porque la condición económica del país no es amena para ninguna de las partes, pero también el hecho de que el país se encuentra en un contexto en donde existe un modus operandi de un Estado policial. Prácticamente la población no tiene el derecho a la protesta y eso les impide a muchas personas sentirse con la libertad de expresión para manifestarse no solamente en la calle, pero manifestarse como cualquier otra persona en su vida cotidiana. En la sesión también participó Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, quien manifestó que en Nicaragua hay socavamiento de autonomía de los poderes del Estado. Lamentablemente, un número considerable de líderes campesinos y defensores ambientales debieron buscar refugio en otros países o son refugiados en su propio país, temerosos de engrosar la lista de presos políticos ejecutados o torturados. Desde hace varios años, hemos monitoreado el socavamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial y otras instancias de control del poder público en Nicaragua. El deterioro del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática en Nicaragua remonta una década atrás, cuando el gobierno de turno empezó a ejercer un progresivo control sobre las entidades que imparten justicia, en particular de la justicia electoral. Entre otros flagrantes actos de cooptación del Poder Judicial, a finales del 2010, la Corte Suprema de Justicia habilitó al entonces presidente Daniel Ortega a reelegirse de manera indefinida. Consideramos que el gobierno no ha adoptado medidas significativas que permitan vislumbrar un escenario de normalidad democrática y aliento institucional. Pese a la liberación esporádica de presos políticos, la mayoría de ellos sigue encarcelada y varias personas han sido arrestadas arbitrariamente durante manifestaciones pacíficas convocadas en las últimas semanas. La sesión en esta ocasión fue convocada por los embajadores de Canadá, Argentina, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10 Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El equipo de trabajo para Nicaragua, formado en la Organización de Estados Americanos, presentó el cuarto informe sobre la situación que vive el país desde el pasado 18 de abril. La embajadora de Canadá estuvo a cargo de dicha presentación. Para que el diálogo tenga éxito, subrayó esta persona, era necesario que todos los sectores participaran, transparencia en el proceso y como mínimo la liberación de los presos políticos como un gesto de buena fe. El 27 de diciembre del 2018 y el 11 de enero del 2019, el Consejo Permanente celebró dos sesiones extraordinarias para abordar el tema Nicaragua. Durante las reuniones, los expertos hablaron de esa campaña dramática y sistemática por parte del gobierno de silenciar a los disidentes y ejercer presión sobre la oposición. El uso de la violencia y las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la intimidación y otros medios son los que se han empleado. El grupo de trabajo también se reunió con el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y el jefe de gabinete, Gonzalo Conquem, Amnistía Internacional, y representantes de movimientos sociales de Nicaragua clave. El representante de Brasil dijo que su gobierno rechaza la violencia que se ha registrado en Nicaragua y pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega que se reestablezca la convivencia pacífica. Brasil la mente condena el empeoramiento de la crisis nicaragüense en un contexto de violación y falta de respeto de los derechos humanos. El gobierno brasileño rechaza la situación de violencia y hostigamiento que se está dando en Nicaragua. La decisión del gobierno de Nicaragua de perseguir a los defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, entre otros, y de expulsar a todos los organismos internacionales de derechos humanos hacen difícil creer en la voluntad de diálogo. Es inaceptable que el gobierno de Nicaragua haya propuesto que en el tema de justicia transicional sea la Comisión Porras, junto con otras seis instituciones, entre ellas la Policía Nacional, las que investiguen. Pretender que la policía investigue cuando es ella la señalada por cometer crímenes y ejercer una represión brutal es cínico. La Comisión Porras, propuesta por el gobierno, ya ha manifestado que no reconoce la responsabilidad del Estado en el ataque a la población, sin investigar, sin escuchar a las víctimas, sin pretender encontrar la verdad. Las embajadoras de Argentina y Paraguay dijeron que les preocupa que el retraso en las negociaciones sea parte de prácticas dilatorias por parte del gobierno. Aseguran que es necesario contar con garantes internacionales. El gobierno de Daniel Ortega Murillo se niega a abordar la posibilidad de elecciones anticipadas como una salida a la crisis, causada por las graves violaciones a los derechos humanos. También se opone el gobierno al nombramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas como garantes de acuerdos. En su lugar, el Ejecutivo propuso que sean instituciones públicas bajo su control las encargadas de investigar lo ocurrido. El tiempo pasa y nos inquieta verificar que a medida que los días transcurren la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua persiste y no parece, no parece aún, haber en el horizonte una solución inmediata a este problema. Cuando escuchábamos a uno de los expositores, decía una y otra vez que todo estaba estancado. Hablaba permanentemente del estancamiento. Y yo quiero citar acá una frase del exquisito poesta inglés, William Blake, que dice que del agua estancada se espera veneno. Nosotros no queremos para Nicaragua veneno. Queremos paz, queremos que vuelvan a vivir en democracia y con libertad. El representante de Nicaragua, por su parte, aseguró que el gobierno ha demostrado su buena voluntad para encontrar solución a la crisis y que prueba de ello es la excarcelación de 200 personas que hoy se encuentran con sus familias. La mesa de negociación se instaló el 27 de febrero y las sesiones realizadas hasta hoy se han caracterizado por el respeto y la conversación inteligente sobre los puntos de agenda acordados de previo y con apego a la hoja de ruta también acordada previamente entre los participantes. Debemos reconocer la efectiva, diligente y profesional labor de facilitación de los testigos y garantes que acompañan este importante curso. Su excelencia, el nuncio apostólico, representante de su santidad el Papa Francisco, en Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanilao Somerstad. El asesor especial del Secretario General de la OEA, señor Luis Ángel Rosadía, quien representa a esta organización. Continuamos trabajando para alcanzar consensos y acuerdos sobre los temas verdad, justicia, reparación y no repetición, así como lo referido a democracia y reformas electorales que constituye la base para la realización de elecciones de acuerdo a la Constitución nicaragüense. En esta ocasión, la sesión extraordinaria fue dirigida bajo la presidencia del embajador Carlos Trujillo, de Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. El gobierno de Nicaragua pretende incluir en la mesa de negociación a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Detalles con Michel Polanco Alvarado. La delegación del gobierno plantea en la mesa de negociación que se debe incorporar a los partidos políticos en los temas de reformas electorales, esto a pesar de que no todos los partidos cuentan con la suficiente representatividad popular. Mira, quienes se oponen a tomar en cuenta a los partidos políticos son la alianza cívica, el gobierno quiere que participen todos en esta negociación y habrán mesas, pero ellos dicen que no, con los partidos políticos no. ¿A qué partidos políticos se estarían invitando? Todos los partidos, todos los partidos. Si es partido político, tiene representación, debes de tomarlo en cuenta. Una cosa es las decisiones que se van a tomar y los acuerdos que se lleguen. Y aunque la alianza no descarta la posibilidad de incluirlos, esto se debe hacer posterior a una propuesta formal presentada primero a la Organización de Estados Americanos, dijo José Palé. El tema de las reformas electorales tiene que ser un tema de la mesa y la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha definido que ellos están dispuestos a trabajar con la mesa en ese tema. Desde luego, ¿verdad? Que ese tema de tanta relevancia, de tanta importancia, tiene que ser consultado con todo el mundo, incluyendo con los partidos políticos. Hay que escuchar sus criterios. Ya parte de esos criterios están incorporados en la propuesta de la alianza, pero ya cuando se avance y presente los primeros borradores, la OEA... No puede afectarse. Pero yo creo que ahí sí van a estar los partidos políticos en esa reforma profunda, una vez que está claro cuáles son las fuerzas que apoya a la sociedad nicaragüense. Porque ese es el tema. Que un partido que tiene menos del 1% quiere venir a definir un tema que va a afectar a toda la sociedad nicaragüense. O sea, son partidos que no... A ver, ¿qué puede tener el APRE? Han votado, normalmente su nivel de votación son entre 3.000 y 5.000 personas. Antes, en las últimas elecciones yo no me atrevo a decir cuántas personas han votado. Supongamos que votaron 5.000 personas por ella. ¿Qué representatividad tiene? Ninguna. La discusión de los temas de democratización y justicia se suspendieron luego que las delegaciones no encontraran ningún punto coincidente en sus propuestas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Un posible montaje a su director Miguel Mora Barberena, haciéndole firmar un extraño documento en medio de su inestabilidad mental que le produce el aislamiento e infección renal. El momento en que a ella se le practica la evaluación no es que la llevan al Instituto de Medicina Legal con equipos especializados, sino que la médico forense, que incluso no es una especialista dentro del ramo, es una pediatra, llega al sistema penitenciario y comienza a hacer la evaluación, pero previo a ello se le pide a Lucía Pineda firmar un consentimiento. El problema no es tanto el haber autorizado el consentimiento, el problema es que Lucía Pineda no se entera qué tipo de documento es el que ha firmado. porque en ese momento ella refiere a sus familiares que estaba con mareo y que estaba desorientada y que la doctora le pidió firmar y marcar su huella digital. Una hora o menos de todas las dolencias que he estado sufriendo, desde su deterioro en la vista y la preocupación y la mujer de necesidad de ventilar el caso, todo lo ocurrido por la visita de la doctora de medicina legal. Ella teme mucho, no solamente por su imagen o por sus bienes, sino por otras personas que se vean afectadas por la manipulación de la información y de la firma de ese documento. Y debo de recordar también de que el Estado de Nicaragua tiene en sus manos todos los documentos personales de Lucía, sus cédulas de identidad costarricense nicaragüense y su pasaporte costarricense nicaragüense también. ...y el sistema Ortega Murillo es complaciente de sus fechorías. Yo no dudo de que ellos puedan estar utilizando cualquier artimaña. Desde el momento en que Miguel y Lucía están detenidos ilegalmente, pues ahí está. Llegaron ilegalmente a capturarlos y a quitarnos el medio de comunicación, el que sigue confiscado, pues cualquier cosa se podría dar. Pero nosotros estamos confiando en Dios y sabemos de que cae toda artimaña, ¿verdad?, del enemigo. Yo creo que la opinión, toda la opinión pública nicaragüense y el mundo, los ojos que están puestos sobre Miguel y Lucía saben de que eso sería todo un montaje. Porque a estas alturas, después de tres meses y medio, que salgan con eso, es obvio que sería un montaje. ¿Verdad? Y además de que para eso se está poniendo la denuncia. Además, lo que tienen que hacer... Y el padre de un adolescente de 18 años denuncia que aunque su hijo es reo político, este fue condenado por cargos inexistentes para tipificarlo como reo común. Detalles en el siguiente reporte con Jocelyn Rojas. Participar activamente en las manifestaciones antigubernamentales durante el estallido social le costó muy caro al joven José Rafael Sánchez Navarrete, de 18 años de edad, quien ahora tendrá que cumplir una condena de dos años, después que le imputaron al menos cuatro cargos, como la obstrucción al servicio público, entre otros. Hoy don Roberto Sánchez, su papá, denunció que su hijo no aparece en la lista de presos políticos y actualmente está cumpliendo su condena en la Galería de los Reos Comunes. Y la Alianza Cívica, no sé si se hace ciega o no se da cuenta o no ha hecho un estudio total de los reos completos que fueron condenados por este gobierno por haber participado en protesta cívica. Y aprovechar que en estos días vino la Cruz Roja Internacional a Nicaragua y hacer mención de muchos jóvenes, como mi hijo, que es menor de edad, fue procesado en minoría de edad, y muchos de ellos fueron condenados y pasados a reos comunes para no darlos a conocer a las organizaciones. Don Roberto manifestó que a pesar del asedio del que es víctima, no dejará de denunciar los atropellos que han cometido con su hijo. Los asedios de los políticos y los sapos de Mazatepe, en contra de mis hijos, yo culpo a los políticos de Mazatepe, y se los digo y se los advierto, que no me van a tocar un hijo más, que la piensen bien si me van a tocar un hijo más. Ya me tienen uno condenado. Yo tengo la fe en Dios que va a salir, porque él es inocente. Que no se les ocurra tocarme ni un hijo más. Me llegaron a manchar la casa, poniéndome rótulos de terrorismo, promotores de terrorismo, me llegaron a lajear mi casa, en las redes sociales me han circulado. Me pusieron que yo traficaba armas. ¿De dónde? Si las armas las tienen ellos. Las armas las tienen ellos, los políticos, el gobierno, su gente de ellos, que están siendo pagados por 200 pesos la noche, andar asediando a la gente que vive, que queremos vivir tranquilos en Nicaragua. ¿En algún momento usted perteneció al partido? Sí, yo presté mi servicio militar, me condenaron a mi hijo. Lideré una organización en Mazatepec por varios años, la organización de los combatientes históricos. No me arrepiento, pero sí, sí, ya yo siento que por mi mente no corren ni idea, ni por mis venas corre la sangre de ser sandinista. Porque con esto que hicieron con mi hijo, la condena que le están dando injustamente, terminaron con mis ideas sandinistas, como militantes sandinistas. El joven, que fue detenido desde el pasado 26 de agosto en el parque de Mazatepe, de donde es originario, trabajaba como mesero de un restaurante. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Bien, recuerde que tenemos excelente contenido informativo para usted en nuestro canal de YouTube, en nuestra página oficial de Facebook también, Canal 10 Nicaragua. Regresamos luego de este espacio publicitario. Gracias. 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 De Carazo, uno de los departamentos que mantuvo su resistencia cívica fueron excarcelados ocho manifestantes y recibidos con alegría por sus familiares. Pedro Hidalgo nos cuenta. Con área de policía andaban seis patrullas. Y en el chipote los pasamos seis días, estuvimos en el chipote y los desnudaron de viaje. Condenado, según él, por terrorismo, secuestro, tortura, robo y bajo una condena de 20 años de cárcel. Cuenta también las supuestas torturas a las que fueron sometidos él y sus demás compañeros de celda. Y estando en el sistema los tiraban bombas lagrimógenas y no los dieron de comer. Ahorita tuvimos 16 días, estuvimos en protesta arriba del techo, los salimos, rompimos la celda, los tiraron bombas lagrimógenas, todos los oficiales. No los dieron de comer, los cortaron a luz, los cortaron agua, veíamos agua del Aguas Negra, de Tipitapa, porque ahí pasa el Aguas Negra, hicimos un hoyo. Raimundo Gutiérrez, otro del grupo de los ocho excarcelados de Carazo, relata también las duras situaciones que vivió Dent López, al igual que los demás miembros de este grupo de ocho coinciden en haber sido maltratados, o a como ellos se refieren, torturados dentro de las celdas de las cuales fueron encarcelados. Al momento de ser sacados de la celda, aseguran no haber sido informados más que iban a ser liberados. Comentan también que al firmar los documentos que le regresarían a sus familias, no dejaron que estos leyeran nada de lo que decía. Por otro lado, algunos de estos excarcelados aseguran que a pesar de que ahora guardarán más precaución, están dispuestos a seguir en protesta. Esto forma parte del acuerdo firmado durante semanas recientes entre miembros de la opositora Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. Con imágenes e información de Elba y Liana Molina, para Acción 10, Pedro Hidalgo. Otro joven matagalpino figura entre los... ...que lo de ahorita es libertad, dice, y no los vamos a lastimar ni nada, es libertad, dice. Silencio todo, a los que vayan llamando, alisten sus cosas, porque van para sus casas. Por el día de hoy, fue el único matagalpino que fue excarcelado junto a cinco jinoteganos. Seguimos en la lucha, vamos a seguir protestando, no vamos a parar hasta que el orteísmo salga de Nicaragua. Familiares de Moisés se mostraron muy contentos por tenerlo nuevamente en el núcleo familiar. Primeramente le doy gracias a Dios, verdad, porque hemos estado clamando al Dios del cielo, porque yo soy cristiano. Le doy gracias a mi señor porque tantas oraciones que he hecho por el gobierno, por Nicaragua y por mi hijo, pues, que saliera de libertad. Ayer, pues, lo anduve visitando y me dijeron, pues, mira. Este fue el recibimiento que familiares y amigos le dieron al joven Luis Miguel y Víctor Vázquez, ambos originarios de Altagracia, Isla de Ometepe, quienes fueron detenidos el año pasado, en el mes de octubre, y señalados de incendiar la caza partidaria de la FSLN en ese lugar, y que hoy se suman a los 50 presos políticos liberados bajo el régimen de caza por cárcel. Aún falta liberar a José María, que también es reo político y que fue apresado junto con Luis Miguel y Víctor. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y a pocas horas de la liberación del Ribén, como El Chipote, donde se le acusó de haber participado en la quema de las instalaciones de Caruna, Sucursal, Managua. Posterior a ello, fue remitido el 23 de noviembre al sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, donde a eso de las 4 de la mañana de este viernes, se le notificó que sería puesto en libertad. Me siento excelente, feliz, porque estoy con mi familia, he vuelto con mi esposa. Pero, de otro modo, siento mucho el haber dejado a mis compañeros allá de prisión, aquellos que compartí seis meses de mi vida. Dentro de una situación que prácticamente todos sabemos de que todo es un montaje, y haber visto la ciudadanía de la población nicaragüense, te saca de tus pensamientos normales, de tu tranquilidad, de tu estabilidad emocional, cuando trae a ese chipote, aquellas celdas que son como, son prácticamente una tumba, sellada, oscuridad total en aquellas celdas. El excarcelado asegura que su lucha continúa por todos los precios políticos que aún siguen siendo reprimidos desde las celdas. Asimismo, agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de él durante los seis meses que estuvo detenido, especialmente a los habitantes de El Palmar Tola, de donde es originario y quienes realizaban protestas relámpagos, exigiendo su libertad, la que se ha logrado a través de la medida cautelar, casa por cárcel. Cualquier cosa, cualquier revolución.